Hola a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos tercer vídeo de la guía NBA, tercer vídeo hablando de Boston Celtics, una franquicia legendaria que ganó 17 campeonatos a lo largo de su historia y que atraviesa un momento difícil, raro pero que siempre cumple y siempre están en playoff y arriba liderados evidentemente por la pareja Jason Tatum y Jalen Brown, un equipo que ha sufrido bastantes cambios como el primero, el entrenador Brad Steven que ahora ejerce como general manager y también en su plantilla, movimientos que la verdad han sonado poco en el mercado de agentes libres, para ser honesto y sincero han sonado poco porque no son movimientos relevantes pero que la suma de todo ello ha hecho un equipo y una plantilla bastante interesante para la próxima temporada y evidentemente en el vídeo de hoy analizaremos todos los fichajes, todas las salidas, objetivos que puede hacer Boston Celtics de cara a la próxima temporada y en generar un repaso al equipo de cara a la temporada 2021-2022 pero antes de empezar con el vídeo y con el análisis de los Celtics os voy a pedir que dejéis vuestro like para apoyar a esta guía NBA con tanto trabajo detrás y que si te gusta el contenido, si te gusta mi canal y si te gusta la NBA y quieres estar informado día a día de lo que ocurra en la mejor liga del mundo suscríbete a mi canal, a mi me hace muy feliz y como te he comentado antes, tú te enteras de toda la información de la mejor liga del mundo como siempre en este tipo de vídeos vamos a empezar a analizar las salidas y los fichajes de Boston Celtics esta temporada comenzaremos como estáis viendo en pantalla con los fichajes en Scanter que viene procedente de Port Ranty Blazer está haciendo un Boston Celtics Blazer, Boston Celtics Blazer básicamente luego Josh Richardson, Dennis Rueder, una de las gangas y más adelante hablaremos evidentemente del alemán una temporada por 5,9 millones, Chris Dunn que vino en un traspaso junto a Bruno Fernando y Al Horford que vino en el traspaso que llevó a Kemba Walker a Oklahoma City Thunder y en las salidas Kemba Walker evidentemente Tristan Thompson y el alemán Daniel Teis como podemos observar de primeras la verdad es que son movimientos bastante interesantes han conseguido jugadores para acompañar y rodear bien a Jason Teito y a Jalen Brown como son en Scanter, Richardson, Al Horford creo sinceramente que han hecho muy bien las cosas y creo que la puntilla para culminar un mercado de agentes libres bastante interesante ha sido la adquisición de Dennis Rueder, el alemán que es verdad que se ríe muchísimo la gente de él porque ha buscado un contrato de casi 100 millones de dólares y se ha ido a Boston por un contrato de un año y por 6 millones pero para Boston, para la franquicia, es una auténtica ganga va a ser un jugador que desde el banquillo aporte muchísimos minutos y creo que le va a venir muy bien a un equipo que depende muchísimo de la anotación de Jalen Brown y de Jason Teito y hablando del banquillo, hablando de titulares y tal vamos a repasar y ver el quinteto titular de Boston Celtic como veis en pantalla, en la posición de base, Marcus Smart que ha renovado con la franquicia, 4 temporadas por 77 millones de dólares es un contrato bastante alto en mi opinión, de casi 17 millones de dólares pero lo vale porque es un jugador que ha nacido para jugar en Boston Celtic en el TD Garden y siente muchísimo los colores 13 puntos por partido, casi 6 asistencias, 3,5 rebotes, 39% en tiros de campo luego tenemos a Jalen Brown con 24,7 puntos, 3,4 asistencias, 6 rebotes tuvo una lesión y una fractura de muñeca terminando la temporada regular lo que hizo también perderse los playoff, pero hizo una temporada espectacular posiblemente la mejor de su carrera y luego Jason Teito, 26,4 puntos por partido, 4,3 asistencias por partido 7,4 rebotes, 45% en tiros de campo y luego Jabari Parker de 4, 6 puntos, 3,6 rebotes, 1,3 asistencias, 54% y Al Horford que vuelve a Boston, vuelve al TD Garden para ocupar la posición de pibos titular, 14 puntos, 6,4 rebotes, 3,4 asistencias con un 45% de tiros en los 29 partidos que jugó con Oklahoma City Thunder la temporada pasada y chicos, la verdad, es un quinteto titular que nos tiene acostumbrado ya a ver muchísimos partidos juntos Marcus Smart, Jalen Brown, Taitun, Al Horford han jugado muchos partidos juntos y Jabari Parker ya dejó muy buena sensación en la temporada pasada llegó como un refuerzo en mitad de la temporada se ha ganado poco a poco a base de buenas actuaciones ese puesto de 4 titular en Boston que aparte, tampoco hay mucha alternativa sinceramente y más después del traspaso de Moses Brown a Dallas Mavericks pero la verdad, es un equipo bastante interesante que puede hacer cositas también hay que repasar evidentemente el factor X de este Boston Celtic y es para mí, en mi opinión, Dennis Rueder, el alemán que firmó una temporada por 5,9 millones de dólares y como estáis viendo en pantalla sus estadísticas 15,4 puntos por partido, casi 4 rebotes y casi 6 asistencias por partido quiero hablar de Dennis Rueder porque creo que puede suplir perfectamente las necesidades que tenía Jason Taitun, Jalen Brown y compañía cuando se sentaban Jason Taitun, Brown, los anotadores de Boston Celtic era un equipo que lo pasaba muy mal que aprovechaba o desaprovechaba, mejor dicho las oportunidades o la ventaja que había conseguido los primeros cuartos o los primeros minutos de partido por no tener un jugador capaz de anotar puntos cuando las estrellas estaban en el banquillo yo creo que ese problema con Dennis Rueder que aparte yo creo que va a estar muy motivado va a estar concienciado de que tiene que hacer una gran temporada porque el verano que viene sigue siendo agente libre y tendrá la oportunidad de poder conseguir un contrato mejor aparte de evidentemente los intereses personales creo que va a encajar muy bien creo que va a tener una pareja desde el banquillo que le va a compensar todo el déficit defensivo que puede llegar a tener el alemán como es Josh Richardson que podríamos estar hablando de otra oportunidad porque no ha jugado bien en Dallas ha bajado muchísimo su valor en el mercado pero sigue siendo un jugador muy útil que hace un par de temporadas con Miami y con Filadelfia llegó a promediar 20 puntos por partido y a ser uno de los mejores defensores de toda la liga así que creo que Dennis Rueder y Josh Richardson desde el banquillo van a hacer un gran papel para sobre todo equilibrar un poco el déficit o el mal banquillo que tenía Boston Celtic estos años atrás y de lleno entramos al factor clave de la agencia libre de Boston Celtic que ha sido con un objetivo claro era mejorar el banquillo y sinceramente lo han conseguido un gran banquillo Brad Steven como general manager ha hecho un trabajo excelente con el banco han fichado a Dennis Rueder como he comentado consiguieron a Josh Richardson un trapazo a Dennis Kanter que es uno de los mejores interiores suplentes de toda la liga evidentemente le falla la defensa como le ha fallado toda su carrera pero es capaz de anotar muchísimos puntos es un gran reboteador uno de los mejores de la liga y creo que viene muy bien y aparte renuevas a Robert Gubillian cuatro temporadas, 57 millones de dólares y te aseguras a uno de los mejores interiores jóvenes de toda tu plantilla durante muchísimas temporadas más a todo esto podemos sumar la causa en Edwards a Pitchard es decir, Boston Celtic tiene banquillo y sabemos la importancia de los banquillos en una temporada tan larga como es la de la NBA 82 partidos también para playoff para construir un equipo competitivo y quiero sinceramente hablar de Boston aparte de Jason Tatum que sabemos que es uno de los mejores jugadores de la NBA que la temporada pasada para mí fue la confirmación como una de las superestrellas de la liga los próximos años y con Jalen Brown dando el salto tan necesario que se necesitaba de él la pareja perfecta para Jason Tatum veremos cómo vuelve de su lesión aunque ha sido una lesión una lesión jodida porque no le ha permitido jugar al baloncesto se perdió los playoff contra Brooklyn Nets donde Boston perdió 4-1 pero es verdad que es una lesión que se ha recuperado perfectamente la operación fue un éxito y no hay ningún tipo de duda de que va a volver en el mismo nivel de forma seguramente con mucha más hambre así que creo que en general Boston Celtic ha mejorado bastante la plantilla ha sido el típico equipo ganador en la sombra de este mercado de agentes libres porque ha conseguido a cuatro jugadores muy importantes para la rotación para acompañar a Jason Tatum Jalen Brown y a lo mejor precisamente lo que necesitan es eso a lo mejor no necesitan una tercera estrella o una segunda estrella que acompaña a Jason Tatum a lo mejor lo que necesitaban eran cuatro o cinco jugadores de calibre, de nivel que llevan muchos años en la liga que tienen reputación dentro de la propia NBA para acompañar al proyecto y creo que la han conseguido vamos a repasar también la temporada pasada de Boston Celtic como estáis viendo en pantalla 112,6 puntos anotados por partido con una defensa un poco regular 111 puntos encajados en un encuentro y victorias y derrotas el récord de Boston Celtic la temporada pasada yo podría decir que es no Capicúa sino en el Ecuador perfecto del 50% 36 victorias 36 derrotas como he comentado antes eliminados en primera ronda contra Brooklyn Nets 4-1 es verdad que no jugó Jalen Brown tampoco jugó Kemba Walker por problemas de lesiones pero es verdad que dieron la cara contra uno de los mejores equipos de toda la NBA en resumen creo que Boston se ha reforzado bien no es a lo mejor un equipo para competir de tú a tú a Miami Heat a Milwaukee Bucks a Brooklyn Nets a Los Ángeles Lakers a los Clippers y es lo primero que tenemos que tener en cuenta pero todavía es un equipo joven un equipo que no tiene prisa para ganar el anillo y creo que está construyendo muy bien todo el ecosistema alrededor de Jason Tatum para que el jugador esté contento creo que es un auténtico equipazo Brad Steven como general manager ha hecho un trabajo espectacular y creo que ha hecho movimientos que es verdad que de primeras dices bueno pero no ha venido Bradley Bill no ha venido no sé cualquier estrella de la NBA y no ha mejorado mucho su plantilla cuidado cuidado hay muchos jugadores con muchas ganas de hacerlo bien como son el Rueder y George Richardson Enes Kanter siempre cumple y ya conoce la casa ya conoce Boston y va a tener muchísimas facilidades para adaptarse bien al proyecto también el Horford conoce a la casa ha hecho una gran temporada en Oklahoma City y Thunder en los 30 partidos que ha podido jugar con la franquicia hasta que le retiraron un poco para que no se lesionase y buscar un traspaso 14 puntos 6 rebotes 5 asistencias un temporadón del dominicano que puede aportar muchísimo con Jason Tatum Jalen Brown que ya son conocidos y saben la manera de jugar así que muy atento a este equipo yo sinceramente no lo incluiría en el top 5 top 6 del este creo que van a tener complicaciones para clasificarse para playoff pero por lo que digo no porque ellos lo hayan hecho mal sino porque la NBA hay muchísimo nivel y los 3-4 primeros puestos del este están casi asegurados entre Brooklyn Philadelphia Milwaukee Miami es muy difícil colarse ahí siendo el equipo que es Boston que es un equipo que yo diría que está a dos escalones uno por debajo en calidad en cuanto a jugadores evidentemente pero creo sinceramente con todo el apoyo del TD Garden la temporada pasada no lo tuvieron por problemas de COVID y es un factor importantísimo en el espíritu y en todo lo que implica ser de Boston jugar en el TD Garden con el público a reventar es diferente que jugar con el público vacío aunque juega en el estadio no tiene esa misma aura y Boston también va a tener ese sexto hombre tan necesario como es la afición y habrá que estar muy atento a ellos chicos espero que haya gustado un poco el análisis de Boston Celtic espero bastantes cosas de ellos creo que han sido unos ganadores en el mercado silenciosos haciendo refuerzos muy bien y sin que se le vaya la pinza regalando contratos nada nada rodeando bien con 4 jugadores importantes de rol a Jason Tatum que es lo que tiene que hacer un equipo para que su jugador estrella esté contento y creo que de verdad Steven ha hecho un trabajo increíble veremos ya en la agencia libre en 2022 si hay algún agente libre interesante una estrella para poder traer proyectos y las cosas no siguen funcionando pero por ahora no hay prisa en los últimos 5 años he jugado 2 finales de conferencia y este año pinta muy bien así que estaremos atentos a una franquicia histórica como es Boston estaremos atentos a Jason Tatum a Jalen Brown y compañía quiero que dejéis vuestro like que si no está suscrito te suscrito uy me quedo sin saliva sin aliento y sin nada que te suscribas y nos vemos en el siguiente vídeo adiós